Mi nombre es Miriam Álvarez, soy candidata a legisladora por Acción Ciudadana. Acompañamos a Javier Castrilli, candidato a jefe por la ciudad. Y bueno, nuestra campaña la estamos haciendo en base a sacarle la tarjeta roja a todo aquello que a los porteños nos gusta. Sacarle la roja al caos, a la inseguridad, a la basura. Hacer respetar las normas, hacer cumplirlas. Nosotros nos comprometemos a trabajar, como dice Javier siempre, vamos a trabajar 24 horas al día para cumplir con nuestro compromiso. Javier es un hombre que ha demostrado ser un hombre digno, un hombre con convicciones. Él está seguro que puede dirigir esta ciudad y volver a ponerle orden.